Un trabajo muy tenebroso en un pueblo igual de tenebroso. Esto es la vida diaria de un soldado Rocket. Y estos son los videos semi-diarios que pueden recibir si se suscriben al canal. Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Edición Rocket. Basta de charlas, entramos a la acción. Giovanni nos dio la misión de venir aquí con nuestro nuevo colaborador azul. Así es, es parte del equipo Rocket ahora. Así que ya estás aquí. Los otros Rockets están ya en los pisos superiores causando disturbios y atrapando Cubones. Si ese tal Fuji adora tanto este lugar, no debería tardar en venir. Oye, no te confundas, no formo parte de vuestra organización. Solo soy una especie de colaborador que puede hacer trabajos y favores puntuales. ¿Ha quedado claro? Solo quiero obtener más poder para algún día proclamarme campeón de Kanto. El Team Rocket puede ayudarme a descubrir muchos de los secretos que la región esconde. Y proporcionarme tecnología, algo que en esta región parece que nadie está dispuesto a dar. Esa es la única manera de demostrar de una vez por todas que soy mejor que Rojo. Ese Rojo, mi abuelo Oak, siempre ha tenido predicción por él. A mí, sin embargo, me da mala espina. Nadie puede ser tan rematadamente perfecto. Parece llevar siempre todo el día. Tener en cuenta todas las posibles opciones al combatir. Y ese silencio, eso es lo que más me irrita. La naturalidad con la que lo hace, me repugna. No sé si se siente superior por actuar de ese modo. O simplemente da por hecho de que va a derrotar a todos y ya está. Pero no, me niego a formar parte de su línea preestablecida. Ningún entrenador es invencible. Y esa tendencia puede revertirse. Lo demostraré. Ahí va el viejo Fuji caminando lentamente. Las exorcistas me han avisado que el equipo Rocket está coleccionando cráneos de Q-Bone. ¿Sabes algo, chaval? He oído que están más arriba, sobre el piso 4, anciano. Espero que no cometas la estupidez de subir a ayudar a tus camaradas, joven. No tengo nada en contra vuestra, pero no voy a permitir que perturben la tranquilidad de este lugar. Iré a quebrarle el brazo. El izquierdo. Genial. Primera parte de la misión conseguida, Rugaru. Fuji ha mordido el anzuelo. Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que no se salga de aquí. Por mi parte seguiré aquí, como dijo Giovanni. Les avisaré si Rojo aparece. No te preocupes. Lo voy a entretener durante un buen rato. Togepi ya ganó muchos niveles. Estuve entrenando un poquito. Volpix creo que va a ser el bueno aquí. Los veo en la cima porque dudo que alguien evolucione. Hay otra escena aquí que ocurrió de repente cuando me acerqué al cuarto piso. El líder de la Isla Canela ha llegado, señor. Hacedle pasar. ¿Querías verme, Giovanni? Así es. Iré al gran oblane. Me temo que tendré que retirarte los fondos para seguir produciendo Porygon en masa. La producción del nuevo Porygon 2 cuesta tres veces la del Porygon normal. Lo cual lo hace inviable como producto de masas. Su valor competitivo es otra historia. Aún está por ver. Según parece, Porygon 2 no es el fin. Su potencial es mayor. Es por ello que te ofrezco, en compensación de la retirada de fondos, trabajar aquí, con nuestro equipo de científicos. No solo en la búsqueda de una mejor versión de Porygon, también de Nido. Sabes que nada superará el proyecto original, Giovanni. Basta con que supere a un legendario normal y corriente. Ya. A tres más bien. ¿Aceptas entonces mi oferta? Un científico como tú merece una segunda oportunidad. A diferencia de Fuji. Sé que tú aún conservas viva esa llama que te impulsa a querer más. Lo siento, Giovanni. Pero lo de Mewtwo también fue demasiado para mí. ¿De qué sirve crear tanto poder si después no puede controlarse? Por eso seguimos aquí, Blaine. Para aprender de los errores y volvernos más fuertes. Hacer menos de todo lo que está en nuestra mano para recuperar la región. Sería una pobre manera de aprovechar este regalo, Blaine. Necesito pensarlo, Giovanni. Aquí estaré, Blaine. Aún estás a tiempo de hacer el proyecto de tu vida. Eso siempre será una posibilidad. Hasta el último de mis días. Blaine Eggman. Muy oportuno que no sepas el motivo por el que logré conservar mi puesto en Canela. Ex campeón. ¡Oh! Es un traidor. Traidor. Ok. Aquí llegamos a algo. Vaya con el viejo. No hemos podido abatirle siquiera a los tres al mismo tiempo. ¿Es muy fuerte? Inconscientes. Le han privado a este Cubone de una figura materna. Y todo por dinero. El daño es irreparable. Abandonen este lugar antes de que sea muy tarde. Vamos, ese Marowak se interpuso en nuestro camino. Nos forzó a acabar con su vida. El resultado es lo único que cuentan, ¿no? Bien. Entonces, les diré lo que vamos a hacer. Mi Hunter lanzará su pesadilla sobre ustedes. Tal vez la única forma de que recapaciten sea arrebatándoles todo lo que valoran. Espere, anciano. No hay necesidad de alto rango, Rogaru. ¡Qué oportuno! Un joven como tú no debería desperdiciar su vida sirviendo a estos propósitos. Rogaru. Vamos. Recapacita. Ya veo. No me queda otra que desarmarte, igual que hice con tus socios. Por la paz de este lugar. Espero ser lo suficientemente fuerte. Se ve muy amable, el Fuji. Honorable anciano. Cría Pokémon, Fuji. Ok, empecé mal. ¿Tú no vas a hacer nada? Obviamente. Ok. Con esto, por fin, estaremos preparados. Le di dos caramelos raros. Tenía dos. Se los di. Y por fin. Me quiso lo suficiente como para evolucionar. ¡El muy inútil! Milésima vez es la vencida, dicen algunos. Espero decirlo yo también. Mordisco. Mordisco. Marwak. Mega gotar. Algo de daño. Mega gotar. Por primera vez falló. Ah... Me parece que la última vez, Bullpix sí fue más veloz. Y infortunio. ¡Vamos! No lo pudo acabar con eso. ¡Qué triste! Burbuja. Bien hecho. Picutazo veneno. Eso fue horrible. Ok. Vosteso. Lo vivo. ¿Vas a cambiar? Poder pasado. Se durmió. Cadabra. Y solo puedo hacer psico rayo. Pero fue suficiente. Ok. Psico rayo. Esto aún debería acabarlo. ¿Subí suficientes niveles como para que esto funcione? No. Y eso estuvo loco. Solo tienes que no fallar. Golpe cabeza. Defensas de Q-Bone. ¡De alguna manera! Nivel 24. ¿Nivel 25? No. Nada de experiencia. Te he fallado, Q-Bone. Perdóname. Qué poético, ¿eh? Eso fue... Este fue como mi intento número 10. Rogoro le entregó a Fuji el Q-Bone. Oh. Entonces... ¿Tú sabías que este día iba a llegar, Fuji? No puedes huir eternamente de tu pasado. Buen trabajo, Rogoro. Todo va según lo planeado. Fuji y yo vamos al último piso, donde podemos charlar tranquilamente. Confío en ti para que ni la más mínima mota de polvo se cuele en esa reunión. ¡Qué buen equipo tenía Fuji! Suelo psíquico, eléctrico y fantasma. No, 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 no. ¿Quién viene? ¿Quién eres tú? De modo que tú eres el tipo que ha estado causando todo este alboroto en este lugar sagrado. Ciertamente esperaba otra cosa. No pareces estar atado por las mismas cadenas que dominan la vida de la gran mayoría. A pesar del pobre entorno que domina la Kanto actual, tu voluntad permanece intacta. Más aún, tu potencialidad no se ha malogrado. Pero nada te exime de lo que acabas de hacer. Deberás explicarte en el campo de batalla. ¿Quién es esta persona? Oh, va a usar Doskull, ¿verá? No, Doskull. Doskull. ¿A luchar contra cultista misterioso? Mis drivos. Comienzo perfecto. Tómalo. Golbat aumenta un poquito. Q-Bone sigue creciendo. Golpe aéreo. Mordisco. ¿Cómo eres más veloz que yo, Zatu? Vulpix. Por favor, déjame vivirlo. Au. No lo viví. Oh. Tú puedes. Poder pasado. Lo vivo fácilmente. Soy un tanque especial. Eres fuerte, Zatu. Ah. No sé si vivo otro. No. Cadabra. Mi equipo es bastante débil al psíquico, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Qué te queda? ¿Te queda algo? Sí. Dos Klops. Zico rayo. Falló su ataque. Zico rayo. Zico rayo. Creo su ataque que intenta hacer solo funciona si yo tengo un objeto. Q-Bone 25. Gané. Ya veo. Entonces tus actos responden a un fin mayor. No es la primera vez que oigo eso, pero está claro que estás en una capa de la realidad superior a la que pensaba. Déjame darte un consejo, chico. Mantén esa esencia que te caracteriza. No dejes que nadie la corrompa. Eres bueno, pero no tanto como crees. Podrías ser magnífico si te mantienes en el camino que dicte tu voluntad. Solo entonces podrás ver Kanto y Pueblo Lavanda en todo su esplendor. Deja que cure tu equipo. Pero sigue tu camino. ¿Caramelo raro? Esto se va a poner muy difícil de aquí en adelante. Volpix tiene que evolucionar. Quillfish. Yo quería al Quillfish de Hisui o de cualquier lugar que sea al que evoluciona. Y Q-Bone. Q-Bone nomás está por ahora. ¿Pero qué? Tú. Has. Provocado. Esto. Vamos a acabar con este fantasma de Q-Bone. Contra leyenda Ghost. Maroghost. Mordisco. Muy bien. Mordisco. Mordisco. Puño hielo. De uno solo. Mi amor. Burbuja. Terra temblor. Wow. No lastimarías uno de los tuyos, ¿o sí? Puño hielo. Al parecer sí. Vulpix va a usar infortunio. Puño trueno me acaba. Creo que no tengo revivires. Me quedan... Sí. Mordisco. Gracias, Golbat. No gané nada porque, pues, claro, es un fantasma. El espíritu de Marowak se ha desatado y está plagando de fantasmas la torre. Rogaru. Rojo acaba de derrotarme. Pensaba que esta vez podría... Maldita sea. Avisa, Protón. Y sal de ahí cuanto antes. Rayos. A ver qué va a pasar. Corre, Protón. Tú creaste nuestra única esperanza para escapar de este sistema esclavista, Fuji. ¿No crees que ese fin justifica cualquier posible medio para obtenerlo? Espero que medites nuestra oferta. Ya veo. De todos modos, Fuji y yo ya hemos acabado. Hora de volver al cuartel. Reclutas. Suban arriba inmediatamente. Custodien a Fuji hasta que no se les dé otra orden. ¿Entendido? Totalmente, señor. Siempre hay que guardar las apariencias, Rogaru. Si ese necio de rojo sube hasta aquí, creerá lo que todos creen. Que unos descerebrados delincuentes secuestran a un anciano sin sentido alguno. Nadie puede actuar contra una realidad que ni siquiera conoce. Cloferi. Teletransporte hacia la guarida. ¿También me llevó a mí? Es más fuerte de lo que pensé. Giovanni, excelente trabajo en Fuchsia, Andra. Los Dratini y Scyther recolectados en la zona Safari se venden a precio de oro. Como premio, aquí en nuestro casino, aquí tienes la recompensa. Tú también estás de vuelta, Rogoru. Has mantenido en privado tal y como te ordené la conversación entre Fuji y Proton. Una negociación clave para nosotros. Para ello, aquí tienes tu recompensa. ¿Diez mil o cuarenta mil? Y otra cosa más. En nombre del equipo Rocket te obsequio uno de los Cubone robados en la torre. Pero no es un Cubone cualquiera. Este lleva equipado el hueso grueso, objeto que multiplica por dos su ataque físico. Dejando eso a lado y aprovechando que están los dos aquí. Sí, ambos han demostrado ser capaces, llevando seis misiones con nosotros, habiendo cumplido de forma satisfecha en cinco. Algunas de ellas de gran importancia, como la patente robada de Bill, la reliquia del SESAN y procurando una buena cantidad de ingresos. Sin embargo, como han podido notar, el equipo Rocket tiene vetada su presencia en cualquier comercial público de la región. Incluido el enorme centro comercial de esta ciudad. Pero no deben preocuparse. Sé que dos entrenadores como ustedes estarán ansiosos por poder invertir ese dinero en mejorar aún más a su equipo Pokémon. En esta organización nunca dejamos nada al azar. Hace ya tiempo que nos procuramos una inmensa red comercial privada. Mayor que la propia oferta impuesta y fijada por esas sanguijuelas de la meseta Añil. Cuando llegaron les dije a ambos que poco a poco les iría enseñando algunos de los secretos de la organización. A como fueran ganando experiencia. Pues bien, ha llegado el momento de mostrarles una de ellas. ¿Protón? ¡Oh, el piso subterráneo! ¡Piso subterráneo! ¡Doble subterráneo! ¡Wow! ¿Una base secreta oculta dentro de una base secreta? ¡Ingenioso! Así es, Sandra. Lo verdaderamente importante de este lugar se encuentra a partir de esas escaleras. Muchos piensan que el casino es la tapadera de esta base. Pero se equivocan. Esta base es la tapadera para lo que hay ahí abajo realmente. Espero que sean conscientes de lo que les acabo de mostrar. Si las autoridades de la región tuvieran la más mínima idea de lo que tenemos aquí. No durarían en bombardear el casino. Y toda ciudad azulona si fuera necesario. Solo nuestros científicos y soldados a partir de alto rango tienen acceso a este lugar. Pueden entrar siempre y cuando quieran interactuando con la PC de Proton. A falta de nuevas misiones, les concedo tiempo libre para explorar la base Rocket Profunda. ¡Nos vemos ahí! Vamos, tienda, 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 tienda... ¿Qué? Vaya, vaya. Entonces, no eran tan incompetentes como parecía. ¡Frank! ¿Qué te pasa? ¿Sorprendido de verme? No eres el único que ascendió aquí, Rogarú. Ahora eres alto rango, como yo lo era en la misión del Mount Moon. Pero como puedes ver, ahora soy ejecutivo. Sabes lo que eso significa, ¿no? Que sigues siendo mi inferior y estando bajo mis órdenes. Más te vale guardar el debido respeto, recluta. Ahora, fuera de mi camino. ¡Qué culo! Lo voy a vencer pronto, por poco tiempo. ¿De verdad crees que vas a seguir subiendo escalones tan fácilmente? Entre tú y yo hay un mundo de diferencia, que quede claro. Parece que el poco éxito que has tenido se te ha subido a la cabeza, cuando ni siquiera eres el mejor de tu promoción. La alto rango Andra es mejor entrenadora y llegará más lejos que tú. Cuidadito con lo que dices, muchacho. Como ejecutivo, he tenido acceso a Pokémon de un poder que tú aún no has visto. Los alto rango tienen que conformarse con las sobras que nadie quiere de la región. Sobras de calidad, por ser alto rango. Pero sobras al fin y al cabo. Vas a ver de lo que te estoy hablando. ¡Uh, batalla! Revancha contra Frank. ¿Quién lo diría? Mal diseñado. ¿Eso es todo? ¿Paranormal? Esto va a doler. No puedo perder contra Frank. West rank. Postóxicas, una capa. West rank 1. West rank 2. Raticate, me vas a acabar, lamentablemente. Hiper colmillo. Tienes un super ataque, pinche Raticate. Ah, ¿quién es defensivo? Más o menos. ¡Desquite! Tómalo. Súper efectivo. Algo. Volvió a fallar. Perfecto. Va bien, va bien. Kabutops. Desquite, supongo. No lo vivo, ¿sí? Perfecto. Perfecto. ¡Oh, retrocedí! Ah, realmente creo que nadie de mi equipo puede hacerle algo a esta cosa. Vamos, Volpix primero. Infortunio. Eso duele. Bostezo. Mega Gotar. Falla, por favor. Cadabra. Psycho Rayo. Soy más veloz. Y su último es Arbok. Psycho Rayo. De uno solo, te acabamos Frank. Derrotaste a Ejecutivo Frank. Entonces mi derrota en el Mount Moon no fue casualidad. Gracias por aceptarlo. ¿Sabes cuál es tu problema, Rogaru? ¿Crees que puedes ganar a todos combatiendo? Y imponer lo que quieras, solo porque tus Pokémon derrotan a los de tu rival. Tal vez eso valga para dejarte ser un recluta común. Pero en las altas esferas del Team Rocket, bla 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 bla. Cuando me vuelvan a ascender a Admin y tú sigas estando como alto rango, lo primero que haré para celebrar será enviarte de vuelta a recoger fósiles como un vulgar recluta. Hmm, hay que comprar. Bueno, gracias por ver. No olviden suscribirse. Díganme qué les parece el juego. Y los veré en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.